¡Felicidades! 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 va y vaya a ver por esta no para pens had tanto ¡Felicidad! la que tengo a esta bobida le empleo a vuestro tu no es un lugar si tenemos pugioso es más que chiquito no no costaba nada ¡Felicidades! la partida y bobida ¡Felicidades! sale mas protegele ¡Felicidades! no lo hagan mejor de Elena No hay momento más sin espera Hasta toc, toc, que tabatina aporta Felicidad 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 Bye, bye, abre y porta Felicidad No para pensar tanto Felicidad La que renta a vos vidas Felicidad De portavos destino Donar un lugar si tenemos corazón Más que chiquito le costaba nada Felicidad De portavos destino Felicidad La partida y vos vidas Felicidad Siempre protegele Felicidad No la ganan martelena No hay momento más sin espera Hasta toc, toc, que tabatina aporta Felicidad 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 Bye, bye, abre y porta Felicidad No para pensar tanto Felicidad La que renta a vos vidas Felicidad De portavos destino Donar un lugar si tenemos corazón Más que chiquito le costaba nada Felicidad De portavos destino Felicidad La partida y vos vidas Felicidad Siempre protegele Felicidad No la ganan martelena No hay momento más sin espera Hasta toc, toc, que tabatina aporta Felicidad 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 Gracias por ver el video.